El líder de la sección 22, Rubén Núñez Ginés, quien dejó la cárcel el viernes pasado, se presentó a la mesa de negociación entre maestros y la Secretaría de Gobernación. El gobierno federal debe de resolver con diálogo o a través de la fuerza pública el conflicto magisterial, señala la Asociación de Empresarios Gasolineros del Estado de Oaxaca. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ha cumplido en un 100% con la entrega de documentación a alumnos de la sección 59. Este 22 de agosto regresarán a clases. La Profeco implementó un operativo para vigilar que las escuelas particulares no incrementen los costos en sus colegiaturas de forma desmesurada. Alertan los servicios de salud de Oaxaca sobre el aumento de enfermedades diarreicas y de transmisión provectores en esta temporada de lluvias.